El secretario general del PSOE de Madrid y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, José Manuel Franco, ha reconocido este jueves una irregularidad en su currículum, pero que más tarde se subsanó ya que no logró obtener la licenciatura en matemáticas. Yo soy licenciado en Derecho, nadie me ha regalado ninguna asignatura, nadie ha tenido que falsificar ni un acta para que yo sea licenciado en Derecho, nadie ha tenido que ser tratado de depresión y muchísimo menos por incidir en determinadas actas, me lo ha ganado con mi trabajo, con mi sacrificio. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, ha subrayado que a Franco le honra haber dado explicaciones a diferencia de lo que hizo Cristina Cifuentes. Creo a su vez que no es en absoluto comparable, como el propio señor Franco ha dicho a lo largo de la mañana en el Pleno, lo que ha hecho Cristina Cifuentes ha sido utilizar su poder para obtener un privilegio, un trato de favor de parte de una institución pública. Desde el Partido Socialista consideran que falsear el currículum es algo que está mal, pero ven un sinsentido comparar el caso del líder madrileño con la polémica en torno al máster de Cristina Cifuentes. Porque lo que ha habido en el caso de Cifuentes, más allá de la impostura de mentir en sede parlamentaria, son las consecuencias que ha provocado con esa mentira los daños que ha provocado a otros. En este sentido, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que mentir en el currículum es algo reprochable, pero no tan grave como el caso de la presidenta madrileña. Nosotros hemos retirado a gente de nuestras listas cuando hemos detectado, en este caso, cosas muy parecidas. Eso el PSOE tendrá que decidir internamente lo que hace. Pero también es verdad que no es el presidente del gobierno, no tiene un pacto con Ciudadanos y no le hemos hecho presidente nosotros. Por su parte, el Partido Popular ha sacado de manera reiterada la irregularidad en el currículum del líder madrileño y ha espetado a Ciudadanos que si busca currículums falsos, mire en su bancada o en la del Partido Socialista.